Hola de nuevo, mis amigos. Hoy les explicaré un poco sobre esta página para acortar enlaces y ganar dinero fácil. Pero antes de continuar, le mando saludos especiales a Valentina Hernández, María Ángeles, Ariel Herrera y Dani Hernández. Muy bien, comencemos. De momento, solo hablaré sobre el entorno de la página principal. En vídeos posteriores, hablaré sobre cómo registrarnos, ingresar un método de pago para recibir nuestras ganancias, a su vez, de cómo acortar los enlaces, entre otras cosas. En la página principal, nos encontramos con este menú, algunas explicaciones que se detallan más abajo, y por último, cómo ponernos en contacto con ellos. Solo está disponible en idioma inglés. Así que lo traduzco para ustedes, con la finalidad de que no tengan duda alguna. Inicio o página principal. Tarifas de pago. Iniciar sesión. Registro. Nuestra segunda página web. Acorta enlaces, y gana dinero. Tu enlace, aquí. De preferencia, no acorten ninguno, hasta que no estén registrados. De esa manera, comenzarán a generar ingresos, desde el principio. Espero haberme explicado. Desplazándonos hacia abajo, dice esto. Son solo tres pasos. ¿Cómo empezar? Paso 1. Crea una cuenta. Paso 2. Acorta tu enlace. Paso 3. Gana dinero. En este otro apartado, nos explican las razones, por las cuales, deberíamos asociarnos con ellos. Gana dinero extra. ¿Por qué unirse a nosotros? ¿Qué es ganar dinero, acortando enlaces? T-MIRN. Ganar dinero, acortando enlaces. T-MIRN, es una herramienta, completamente gratis, donde puedes acortar enlaces, que además de ser gratuitos, te pagan. Entonces, ahora puedes ganar dinero desde casa, al gestionar y proteger tus enlaces. ¿Cómo y cuánto, puedo ganar? ¿Cómo puedes comenzar a ganar dinero con, enlaces cortos, que generan dinero? T-MIRN. Son solo tres pasos. Crear una cuenta, crear un link y publicarlo, por cada visita, ganas dinero. Es así de fácil. 20% de bonificación, de recomendaciones. El ganar dinero, acortando enlaces. El programa de recomendaciones de, T-MIRN, es una excelente manera de difundir, este gran servicio y ganar más dinero, con tus enlaces cortos. Recomienda amigos y recibe, el 20% de sus ganancias, de por vida. Panel de administración de funciones. Controla todas las funciones del panel de administración, con el clic de un botón. Estadísticas detalladas. Conoce a tu audiencia. Analiza a detalle, qué te brinda los mejores ingresos y qué estrategias, deberías adaptar. Mínimo de pago. Requieres ganar, solamente 5 dólares, antes de que te paguemos. Podemos pagar a todos los usuarios, a través de su Paypal. Tarifas más altas. Aprovecha el máximo de tu tráfico, con nuestras tarifas siempre en aumento. API. Acorte los enlaces más rápidamente, con la API fácil de usar, y haga realidad sus ideas creativas y avanzadas. Soporte. Un equipo de soporte dedicado, está listo para ayudar, con cualquier pregunta que pueda tener. Y en este último apartado, es para ponernos en contacto con ellos. Contáctanos. Haremos que esto suceda. Proporcionaremos el nombre, correo electrónico, asunto o motivo, mensaje. Al llenar los campos, daremos un clic en, doy mi consentimiento para recoger mi nombre y correo electrónico. Para más detalles, revisa nuestra política de privacidad. Damos clic en el captcha de, no soy un robot. Para finalizar, enviamos el mensaje. Y bueno, por mi parte es todo. En los siguientes videos, haremos nuestra cuenta, y todo lo necesario, para comenzar a ganar dinero, desde la comodidad de nuestra casa. Se cuidan mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!